y en esta edición de Enredando os hemos prometido una sección nueva con una música nueva ya lo hemos dicho en el inicio ya que ya estaba aquí tenemos sección nueva ¿tú crees que ya lo hemos dicho? que tenemos que volver a decirlo ya no es primicia ya no es primicia porque ya lo hemos dicho en el inicio así que pues nada pues si lo hemos dicho en el inicio lo volvemos a repetir porque la nueva sección que os traemos esta temporada va sobre divulgación científica con el objetivo de ampliar un poquito más las temáticas de Enredando y contaros pues alguna cosa que pueda ser más interesante y que también nos ayude a ver otras cosas que también subyacen o a veces se encuentran con el mundo tecnológico informático más habitual para ello en este primer programa en esta primera edición nos hemos traído a Miquel Álvarez que es profesor de matemáticas en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y doctor en física teórica en concreto en la especialidad de teoría de cuerdas Arrachaldeón Miquel Arrachaldeón Hola, ¿qué tal? Creo, sospecho me han dicho me han contado que nos vas a hablar un poco nos vas a hacer un poco la introducción a la teoría de cuerdas Bueno, de eso se trata, ¿no? A ver, lo intentaré por lo menos que vete tú a saber mucho que contar también y mucha matemática que no voy a contar supongo Eso esperamos Hombre, sí, sí yo venía con esa idea Que lo entiende todo el mundo Ahí estamos, ahí estamos Eso es Pues, en fin la primera pregunta es muy sencilla cuando hablamos de la teoría de cuerdas ¿qué leches es esto? Hostia, buena pregunta te hiciste Sí Vale, vale Bueno, la verdad es que todo esto trae un poco de traya por detrás De hecho, esta teoría tiene más o menos que yo, oye me estaba haciendo los deberes antes tendrá unos 50 años ya hoy en día creo que cumple el año que viene unos 50 oficialmente y es lo que se conoce en física como una teoría del todo Una teoría que trata de explicar básicamente cualquier tipo de interacción de fuerza de lo que sea a través de un único marco Y eso es la teoría de cuerdas Una teoría que nos nos ayuda un poco a englobar todo lo que pasa todo lo que ocurre Eso es En una misma cosa En un mismo marco En un mismo marco Sí, entonces Bueno Hoy en día sabemos que existen todo lo que ocurre en física digamos se puede clasificar con cuatro fuerzas o interacciones distintas Una es la gravedad que es la que todos sabemos y conocemos que en su momento introdujo Newton y que más adelante como ya nos hablará si era en algún otro momento expandió Einstein a lo que hoy conocemos como relatividad general Entonces esta es una y es una es bastante curiosa de hecho porque como tal y como la describimos hoy en día es una teoría que va solo sobre geometría Toda la gravedad funciona con geometría un poco raro ya nos hablarán de ello más adelante No quiero hacer spoilers tampoco de aquí Hay mucho que desgraciar Eso lo dejamos apuntar Eso es para otra vez Entonces más allá de la gravedad tenemos otras tres que son electromagnetismo la luz, la radio cualquier tipo de onda electromagnética que nosotros conocemos radiación Sí, cualquier tipo de señal Eso es y luego más allá de eso las cargas, imanes y todo eso electromagnetismo Segunda Tercera es la interacción débil que es la que se encarga de que los átomos de que haya átomos radiactivos que básicamente haya momentos en los que de repente un átomo suelta ahí un electrón y así son tipos de radiación que conocemos también y por último tenemos la interacción fuerte que es la interacción que hace que los núcleos de los átomos los átomos no sé aquí ya no sé si hasta dónde puedo llegar pero bueno los átomos tienen como igual sabéis protones y neutrones en su núcleo pero claro eso son cargas positivas que deberían repelerse entonces ¿cómo es que se mantienen en un solo sitio? Pues eso es la interacción fuerte ¿vale? Entonces tenemos cuatro fuerzas gravedad electromagnetismo interacción débil y fuerte que intentamos englobar en un único marco problema la gravedad va por geometría como he dicho va por libre va por libre flipas además va por libre hasta el punto de que todo este tema de que vaya por libre nos ha traído el pairo ya casi 100 años y luego las otras tres son teorías que describimos a través de la cuántica que las describimos muy bien además sabemos cómo trabajar muy bien con ellas y sabemos que además no solo sabemos cómo trabajar con ellas sino que tenemos muy bien estructurada nuestra cabeza al respecto ¿cuál es el problema? que la gravedad no permite cuántica no se puede la geometría cuando le empiezas a meter cuántica se te desparrama todo te salen infinitos por todas partes y no te deja entonces desde hace ya muchos años se buscaba un marco que permitiera juntar gravedad y cuántica la gravedad con las otras tres fuerzas y no se pudo hasta que en 1974 se dieron cuenta de uy con una cosa tan tan tonta digamos entre comillas como empezar a estudiar cuerdas cuerdas pero como si fueran hilitos así como puedes escribir un punto con una masa pues voy a escribir una cuerda con una masa y se dieron cuenta por casualidad bastante según dice la leyenda bueno luego hay quien dice que no fue tan casualidad pero bueno según observaron distintas formas de vibrar de una cuerda acopladas a lo que conocemos con cuántica y así representarían distintas partículas y fuerzas cuando hablamos de la teoría de cuerdas yo siempre me imagino las cuerdas de una guitarra yo no sé si la cuerda va por ahí va absolutamente por ahí o sea de hecho no son como circulares o así en los representantes que he visto yo por lo menos sí 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 o sea de hecho es que hay muchísima divulgación sobre el tema y hay muchísima información puedes tener cuerdas que están abiertas puedes tener cuerdas que están cerradas y de hecho puedes hacer que todo lo que explico con cuerdas abiertas pueda explicarlo también con cuerdas cerradas por eso ya es meterte en unos verenjenales de la hostia quédate con que si las notas si las cuerdas fueran pues como las cuerdas de una guitarra distintas notas son distintas partículas o distintas fuerzas miremos entonces con todo este marco puedes trabajar con teoría de cuerdas y bueno es decir mucho en muy poco pero bueno lo más importante de todo es que somos capaces de encontrar la interacción de la gravedad entre las distintas formas de vibrar de una cuerda lo cual no es poco entonces bueno esto es la teoría de cuerdas en su conjunto existen otras teorías que nos permiten hacer este juego de unir todo en un único marco pero no están tan desarrolladas como la teoría de cuerdas la otra que es si os habéis visto Big Bang Theory no sé si sí o si no bueno hay mucho que decir de esa serie pero bueno la verdad es que la parte de física la cuentan bastante bien y en concreto hablan también así como no sé si os acordáis de Sheldon Cooper que trabajaba con teoría de cuerdas su archienemiga que era ahora no me acuerdo una otra mujer de gafas que salía de vez en cuando ella no acuerdo ahora pero ella trabajaba en teoría cuántica en teoría de bucles cuánticos loop quantum gravity que es digamos un poco la archienemiga de la teoría de cuerdas son teorías enfrentadas son teorías enfrentadas pero sí que es cierto y la mayoría de la gente admite que la teoría de cuerdas ha avanzado bastante más que la otra más que nada porque en teoría de cuerdas puedes hablar de materia gravedad y así en loop quantum gravity no puedes hablar solo puedes hablar de gravedad no permite meter materia por ahora y luego tiene otros test y así y bueno y dirías pues qué bien hemos conseguido hemos conseguido unir todo bueno pues aquí vienen los problemas que nos llevan trayendo el pyro desde hace ya unos cuarenta años básicamente cinco probablemente cinco después de que ya se inventara la teoría se encontraron ya los primeros problemas uno de ellos que hay varios pero el más importante es que claro la teoría te predice que tu universo debería tener diez dimensiones uy espérate esas son muchas son muchas claro es que nuestro universo claro contamos dimensiones a ver aquí los que hayan visto interestelar igual están un poco más atentos las tres las tres básicas eso es tenemos arriba abajo una dimensión izquierda derecha dos y delante atrás tres y a eso le añadimos cinco entonces tienes cuatro y las otras seis amiga pues esto es un cristo y es un cristo que se lleva se lleva ya unos treinta años diría intentando explicar de dónde viene bueno es bastante complicado porque claro tú como te imaginarías dimensiones extra dimensiones espaciales que no ves ¿cómo te imaginas dimensiones espaciales que no ves? ya hay gente que le cuesta entender el tiempo como una dimensión y que no es poco que no es poco claro es que al final el tiempo pues no deja de ser como fotos que vas haciendo de todo el espacio a la vez entonces una manera de imaginarse lo que a mí me suele gustar mucho es que tú imagínate que te coges un cable un cable ¿vale? y lo miras muy de lejos entonces yo me olvido de que eso sé que es un cable ni nada solo miro desde lejos yo desde lejos veo que es una raya nada más de lejos veo que es una raya pero si me acerco mucho 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 yo veo que ese cable en realidad no es solo una raya sino que en el momento en el que me acerco es un grosor que soy capaz al que soy capaz de darle vueltas entonces es un poco la misma idea tú imagínate que tienes tu universo de tres dimensiones o tiempo cuatro ¿vale? pero imagínate que en un momento te acercas mucho 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 a ver un punto concreto del espacio según esta teoría esperamos que ese punto del espacio tenga seis dimensiones adicionales enredadas que casi casi no podemos ver ni percibir de ninguna manera ¡Uy Dios mío! Sí, sí en 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 una de las cosas que que decían que me estaba acordando como crítica de esto es a ver si tu teoría necesita diez dimensiones para justificarla igual es que hay que haber algún problema o no hombre sí es un problema pero aquí la física teórica al final nosotros trabajamos con ecuaciones y chicos si una ecuación te permite que esto no lo vayas a ver hasta energías como del inicio del universo pues no es un problema bueno si la matemática lo aguanta la matemática lo aguanta y lo aguanta muy bien ahora a partir de ahí claro pero es decir igual le estás dando demasiados saltos de fe ¿no Miquel? y yo bueno ya aquí ya no me meto pero bueno también ha sido que ha habido no sé algunas teorías y tal que nunca que no se que no se podían demostrar y tal hasta que llega un momento en que la tecnología va a ser lo suficiente como poder hacer llevarlo a la práctica claro claro pero ese es vamos a decir el problema filosófico de esta teoría porque claro será o no será eso será o no será de hecho hay gente que trata de buscar evidencias experimentales a la teoría de cuerdas y justo pensando en eso me he acordado de que hay un libro muy gracioso muy bueno también de Joseph Conlon lo tengo aquí apuntado que se llama ¿por qué teoría de cuerdas? si buscáis por ahí luego la imagen ya veréis este libro en el capítulo 7 capítulo 7 pone evidencias experimentales de la teoría de cuerdas este señor es un señor muy famoso por cierto en teoría de cuerdas es capítulo 7 evidencias experimentales una frase no hay evidencias experimentales directas de la teoría de cuerdas capítulo 8 capítulo 8 sí 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 claro bueno a ver si esto es un problema o no ya es cosa de otros o sea quiero decirte esta teoría lo que te busca es explicarte las cosas a una energía altísima a una energía que solo tuvimos acceso en el Big Bang quizás si es que tuvimos acceso son una escala de energías que se llama energías de Planck energías en las que creemos que la gravedad puede volverse cuántica pero es que esas energías tecnológicamente ni somos capaces ni seremos capaces de tener nunca pues aquí ya entras un poco en el debate filosófico de claro pero esto es ciencia y yo ahí no me voy a meter claro si no es observable no además es que yendo dos pasos para atrás en toda esta cuestión estamos hablando de la teoría de cuerdas aparte importante es teoría teoría estamos hablando en un plano en el que luego se puede demostrar o no en este caso ya estamos viendo que se dice que no pero no es algo que podamos tocar experimentar claro bueno a ver la palabra teoría tiene también mucho peligro porque la gravedad también es una teoría y no vamos por aquí tirándonos por la ventana pero la gravedad es más fácil de observar ¿no? absolutamente pero bueno esto no deja de ser también un intento de aunar todas las fuerzas en un único marco y por ahora es un intento más matemático si quieres aunque tiene mucha motivación física de hecho desde el punto de vista de cómo nos ubicamos nosotros en el universo es chulísimo en mi opinión vamos de hecho bueno tengo una tesis sobre eso casi bueno más o menos tampoco me voy a flipar aquí porque aquí cada uno se pone a hablar de su tesis y mejor no sacar trapos sucios pero bueno entonces ya un poco para hablar un poco sobre ya para dar un poco de spoilers de otras cosas que podríamos comentar y así pero bueno claro nosotros nuestro universo tiene más de 10 dimensiones no he hablado tampoco pero se espera que la teoría debería ser supersimétrica que no es que sea muy simétrica es que es supersimétrica que quiere decir que aquí cada partícula que nosotros vemos un protón un fotón un electrón debería tener un super hermano super hermano ¿what? pues es básicamente pues tú un fotón deberías tener un super fotón también que se transforma se comporta digamos como un electrón sin masa cosas rarísimas y que de hecho tampoco hemos observado de nuevo como es todo tan matemático y es todo tan teoría tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu teoría la física teórica es así a veces nos falta tocar un poco de hierba admito también pero bueno oye mientras juguemos con las mates y bueno simplemente hablar un poco también sobre entonces ¿qué es nuestro universo dentro de la teoría de cuerdas? 10 dimensiones mini espacios ahí enrollados y tal y bueno la cosa es que esta teoría de cuerdas llega a predecir hasta 10 elevado a 500 universos distintos o más 10 elevado a 500 para aquellos que no sepan 1 0 0 0 0 0 0 0 500 ceros 500 ceros mucho un ejercicio así para cuando estés aburrido es ponerte a contar todos los ceros así a poderte escribir bueno ya no tiene nombre eso ya no sería lo de los mil millones mil millones de mil millones de hecho claro entonces dices un momento entonces mi universo es uno de 10 elevado a 500 10 elevado a 500 es un número enorme de hecho cuando se empezó a hablar de este tema la gente empezó a decir en inglés de ser una theory of everything una teoría del todo lo empezaron a llamar theory of anything o sea aquí puedes meter lo que te dé la gana y claro bueno pero bueno la verdad es que es una idea muy chula y todo este conjunto de universos que podemos formar es lo que se conoce como el paisaje de teoría de cuerdas y esperamos que nuestro universo se encuentre en alguno de estos ojalá 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 tiene que estar bueno debe de estar cabe decir que hoy en día lo que más se está trabajando en teoría de cuerdas es precisamente en saber si nuestro universo está o no dentro de la teoría de cuerdas porque si nuestro universo no está dentro de la teoría de cuerdas automáticamente teoría fallida está claro básicamente eso es lo que se llama la ciénaga de la teoría pues muy interesante esta pequeña introducción hacia la teoría de cuerdas hay muchos conceptos que me he quedado yo también por ahí para que podamos seguir profundizando pero sí que me interesa que ya para terminar hablemos del EHU Quantum Center que estáis ahora un poco iniciando en la Universidad del País Vasco cuéntanos bueno hace poco ya se creó todo el se creó el centro ya desde hace me parece que dos años lleva ya oficialmente conformado y bueno simplemente es un es un centro un conjunto de investigadores de toda la universidad de las tres provincias que nos dedicamos a estudiar tanto teoría cuántica como física teórica en general de tanto desde un punto de vista de teórico como tecnológico y bueno poco a poco estamos ahí haciendo esfuerzos en conseguir aunar más fondos y más gente para dedicarnos más a fondo a esto y la verdad es que parece que está saliendo bien empezamos aquí a hacer también trabajos de Outreach poco a poco como podéis estar viendo y bueno contentos de que contéis con nosotros también para esto pues encantados de tenerte con nosotros Miquel Álvarez un placer igualmente y esperamos escucharte en próximas ediciones de Enredando igualmente hasta luego muchas gracias agur un placer